¿Con cuál comenzamos? ¿Con qué caso comenzamos? Saluda César, de que estamos grabando el piloto. Aquí el día sábado 24 de enero, grabando el piloto de Tribunal Cuervo. Cáseres, salúdanos. Es para mi video. ¿El productor? 24. Ok. 24. Tómame tú, tómame tú ahí mientras yo hablo. Ponlo ahí mismo. Está grabando ya, está grabando. Bueno, aquí estamos grabando junto a César, junto a Héctor Cáceres y a todo el equipo. La Tribuna del Pueblo. Este es el piloto del programa de aquellos que no tienen voz. No, no voy a grabar. El bastando lo subo y ya está volviendo.